Cómo hacer galletas de jengibre Hola, bienvenidos a The Cookie Couture al día número 6 de los 12 días de galletas de navidad o The 12 Days of Christmas Cookies Estoy súper emocionada que estén ustedes este día en mi canal y espero que esta receta les guste muchísimo Es muy muy fácil y las galletas están muy deliciosas y están muy suavecitas, ok? Espero que te guste muchísimo este video, pero antes, si eres nuevo en mi canal no se te olvide de suscribirte y apachorar la campanita de notificaciones ¡Y vamos a empezar! Muy bien, vamos a mezclar las especias Vas a necesitar aproximadamente una cucharada de jengibre en polvo Una cucharada de canela en polvo Esta es la especie que se utiliza para hacer las galletas famosas Biscoff Ok, vamos a añadirle esta especie a nuestra mezcla para que queden súper ricas estas galletas ¡Vele delicioso! Muy bien, primero vamos a poner en una ollita que esté un poquito grandecita 5 cucharadas de agua 1 y media cucharada de miel caro 1 y media cucharada de melazas 100 gramos de azúcar moscavado La mezcla de las galletas La mezcla de nuestras especias Y vamos a mover la mezcla hasta que todo esté bien disuelto Y vamos a poner a que suelte el primer wor a fuego medio Siempre que vayas a calentar azúcar y miel tienes que tener muchísimo cuidado Porque se calienta muchísimo y si te cae una gotita te puedes quemar muy fuerte Ok, siempre ten muchísimo cuidado Y ya que está bien disuelta nuestra mezcla Vamos a esperar a que suelte el primer hervor Y vamos a apagar Ok, tienes que mezclar constantemente Y cuando empieza a salir vaporcito Quiere decir que muy pronto va a soltar el primer hervor Y tienes que tener ya lista tu mantequilla a la mano Que son 9 cucharadas de mantequilla o 125 gramos Como tú puedes ver ya solteé el primer hervor Toda la mezcla está hirviendo Entonces ahora Le vamos a apagar La voy a quitar del alumbre Muy bien Ahora vamos a poner Las 9 cucharadas de mantequilla Poco a poco Y vamos a ir mezclando Hasta que se derrita toda la mantequilla Ahora vamos a poner Media cucharadita de bicarbonato Y muchas veces Eso que tú ves no son grumos Son burbujitas Porque el bicarbonato está Reaccionando En nuestra mezcla Por eso no lo debes de hacer En una ollita chiquita Porque muchas veces Cuando le pones el bicarbonato Se puede subir mucho Y se puede derramar Entonces es bueno Usar una ollita bastante grande Ahora vamos a dejar Que se enfríe A temperatura ambiente Y luego Vamos a pasar esta mezcla A la batidora Y le vamos a poner La harina Voy a pasar Mi mezcla Al bowl De mi batidora Y ahí lo voy a dejar Otro ratito Para que se enfríe Muy bien Ahora voy a poner La harina Y empezar a batir A velocidad media Hasta que se empiece A formar una bolita Y toda la masa Se despegue De las paredes Del bowl Muy bien Nuestra masa Ya está lista Ahora la voy a poner Sobre un pedazo De papel para hornear Y luego Le voy a poner Otro pedazo De papel encima Para extenderla Utilizando un rodillo Con unos anillos Para que quede Del mismo grueso Toda nuestra masa Muy bien Ahora vamos a meter Al refrigerador Nuestra masa Por unas Dos o tres horas Y si tú prefieres Lo puedes dejar Toda la noche Muy bien Ahora vamos a precar Entrar nuestro horno A 392 grados Fahrenheit O 200 grados Centígrados Muy bien Ya tengo lista Mi charola Para hornear Y voy a utilizar Un tapetito Para hornear Para que queden Bien bonitas Las galletas También voy a poner Un poquito De lunetas O de M&M's Y si tú no tienes M&M's También puedes utilizar Pasas O arándanos secos Ok Ya tengo mis cortadores Y vamos a empezar A cortar Estas galletas Ok Vamos a quitar El papel de arriba Y ahora vamos a cortar Nuestras galletas Aquí tengo este Gingerbread Med Que está bien bonito Entonces lo único Que tienes que hacer Es Poner bastante presión En la masa Y levantar Muy bien Ahora vamos a pasar Nuestras galletas A nuestra charola Para hornear Muy bien Entonces ahora Vamos a poner Unas lunetitas Lo único que tienes Que hacer es Chorrar fuerte Y también puedes Poner arándanos O pasitas Muy bien Nuestro horno Ya está listo Y vamos a hornear Nuestras galletas De 8 a 10 minutos Ok Vamos A checar Nuestras galletitas Wow Se ven tan hermosas Muy bien Nuestras galletitas Ya se ve que Se están empezando A dorar De las orillas Y Estas galletas Van a estar Suavecitas No van a estar Duras Entonces tienes Que tener Mucho cuidado Ok Pero creo Que ya están Si a ti Te gustan Las galletas De jengibre Que estén Un poquito Más crujientitas Las puedes dejar Unos dos minutos Más Con el horno Entreabierto Ok Las voy a dejar Unos dos minutitos Más Y el aroma De estas galletas Es súper delicioso Y tu casa Va a oler A navidad Huele súper Súper rico Muy bien Vamos a sacar Estas galletitas Y las vamos a pasar A una charola De enfriamiento Muy bien Ahora lo único Que necesitas hacer Es poner Un poquito De icing Ya tengo aquí Una manga pastelera Con poquito Icing Color blanco De consistencia Mediana O de rellenar Ok Entonces lo único Que voy a hacer Voy a hacer Unas líneas Alrededor Muy bien Para este Vamos a hacer Lo mismo Pero vamos a hacer Un poquito Diferente Vamos a poner Un poquito De azúcar Y voy a poner Estas perritas Para hacer Sus chapitas Hacer sus Ojitos Negro Y le voy a poner Un moñito Utilizando un poquito De icing rojo Luego le voy a poner Una hojita De dulce Y unos toquecitos De griter Comestibles Como ves Hacer estas galletas Es súper divertido Y la verdad Quedan muy muy bonitas Ok Esto ha sido todo Por hoy Espero que si te gustó Este video Me regales Unos deditos arriba Lo compartas Con tus amigos Y si eres nuevo En mi canal No se te olvide De suscribirte Y apachorar La campanita De notificación Y nos vemos Mañana No se te olvide Otro video más Hasta luego Bye 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 bye